Fernando, y no de más de cámaras si venía a llegar. Ahora me veo vestido como un llanero sentado, me digo que estás pasando hermano Pablo Moreno. Y a tu cámbiate la boca, te llenó y despateando, le di a la oportunidad, hermano Cristóbal Mar. Yo te voy a enseñar cámaras, ven camarita como el que le va a hacer más. Y usted cantando conmigo, y usted cantando conmigo, te dio las patas de blanco. A Pedro Pablo Moreno en esta mañana no voy saludando, hoy ya me dieron esta mañana no voy saludando. Gracias a Dios y a Dios, porque ya estamos cantando, en el visto de Manán, estamos contrapuntando. Mándan a cerrar la puerta, mandan a cerrar la puerta, porque estaba molestando. Allá hay una reunión, una reunión que por ahí está pasando. Que le pasa el cabal negro, que le pasa el cabal negro, que yo lo vio a desviando. Oiganme bien, no sé ya que se le quedó una cuadrilla ya en el fondo y no la pueden dar buscar. Que le pago a mi rodilla, que le pago a mi rodilla, que ya lo veo volando. ¡Ay tabarita, que le está riendo vosotros, que le está riendo vosotros, no quiero salir cantando! Lo que el padre es una cosa, pero yo estoy disfrutando lo que está aquí sucediendo, y los muchachos van grabando. Yo soy Luis Ángel Rodríguez, el hijo del cabrecero, el hombre que está cantando El hijo del cabrecero, el hombre que está cantando Eso si me gusta mi reto, eso me está asustiando Si está de un copero reto, yo me pago mano a mano O si no va a señalar, a ti te estaba buscando Es que no te da cuenta que te están grabando Mañana en el Caibóa ya te van a estar buscando Óyeme bien, pero cómate una foto Pa' que coman los sustancias porque te vas a ser enviado A caramba, a caramba, a caramba, a caramba, aquí yo me estoy gozando Ay, Marechito, como te lo estoy diciendo, como te lo estoy diciendo Aquí yo me estoy gozando Qué sabroso en el cuarto Bendito Dios, qué broma que está pasando Que le doy gracia al copero Le doy gracia a los coperos Que aquí me están visitando Que le duro se lo baje, que le duro se lo baje El cuatro que está sonando Con la bulla y la maraca El amaraca y el grado lo va adornando Con la bulla y la maraca y el grado lo va adornando Mi hermano mío, eso se llama lo guapo Ya se cuenta, hermano mío Ay, cabalita, a ti me di de cuenta Ahora sí me di de cuenta que yo lo tengo contrario Estábamos cuatro juntos Yo canto decentemente Ay, pero va que solo cuando estoy cantando Digo que canto mucho Hermano, querido que no ofrendo al contrario Olvida lo que te dije Ay, camarita, que somos buenos hermanos Literalmente y a donde quiera que vamos A donde quiera que vamos Nos lo pasamos cantando Ay, pero ya yo lo olvidé Ay, señor Bernie, compréme mis hermanos Yo lo dije verdaderamente Pero yo estaba jugando Para probarte un rapito Si acabas como de tanto Me despido por ahora Me despido por ahora Yo de aquí me voy marizando Saludos para todos A todos, a mis hermanos Los llevo en el corazón Y saben que yo les amo Uy, ya